Baleares se prepara para una temporada turística un 25% más cara que la del año pasado. La inflación y los costes energéticos están detrás de esta subida de precios que, según los distribuidores, ya se ha dejado notar sobremanera en productos como la carne de cerdo o los huevos. Recuperar los precios previos a la pandemia se ha convertido en toda una quimera. A la lenta reactivación de algunos sectores tras el parón que supuso la COVID-19, se le añade desde hace un año la guerra en Ucrania y una inflación cuyos registros anuales no dejan de encarecer la cesta de la compra. Los precios han sabido por a todos que comparan en los mismos meses, en gener o febrero, que son los números que pueden hacer, en 2022, pues se han ido encarando una mitad de un 20 o 25 otros productos mucho más. Esto se mantiene, es decir, no hay ningún producto, salvo a pequeños excepciones que hayan bajado. Una subida que no solo repercute en la tarifa final que tendrán que aplicar un hoteleros y restauradores, sino en todas y cada una de las economías familiares del archipiélago. En aquel momento hay pujadas que vendrán ya en dos otros productos básicos, como los porc y todos los derivados, los embutidos, que son mous, los ous sobre todo, esto está totalmente descontrolado, no sabemos ni qué preocupación van a ir. Todo en una situación donde la insularidad sigue jugando en nuestra contra, y eso a pesar de que las navieras de momento han apostado por no incrementar el precio de sus fletes a la hora de transportar su mercancía desde la península. Los navieras no han pujat en proporción de lo que ellos hubiesen podido pujar. Esto ayuda, porque si del mundo todos los productos crecen, también ponemos una pujada muy gruesa que se notase en otras partes, así que sería más delicado todavía. Un pequeño alivio para un sector que, al igual que hiciera en algunos de los momentos más delicados del pasado reciente, garantiza el suministro en toda la cadena de distribución. En otro fin, que no falte cap producto desde que se empleen, esto está garantizado, espero que es una otra historia. Precios que marcarán el balance final de muchos empresarios ante esta nueva temporada estival, pero sobre todo, el futuro de unas familias cuya capacidad de reacción es cada vez menor. Precios que marcarán el balance final de muchos empresarios ante esta nueva